Andamos por todo San Juan, dando vuelta en una minibar No sé si estoy crecido o es el efecto de las milas No me la dan, voy a sacarle soy el talibán Metan la funda que rebota, yo soy como un bumarrán No me compare, madrina hace que el muerto se pare Todavía creo en Cristo y que nunca me desampare El que mencione mi nombre, dile que se prepare Cuando me pare de frente, lo alumbre y le dispare Comidas de monstruos pa' que alucine La corta y un par de magasines Tú tienes movie, pues yo tengo un cine De feca saliste en el libre Guiné Explota la guerra, busca patines Pues tira a la chica, el burro cocine Siempre salimos a cazar los fines Esto no va a parar hasta que termine Comidas de monstruos, gritaron Goya Marqué GPS, tiré pa' la polla Hay que rescatar si no se degolla Yo soy un caballo, no de Troya Comidas de monstruos, tengo dos porciones Muchos dicen que tengo una maldición Me compré una pieza y qué bendición Que tu familia te ponga en oración Comidas de monstruos, tengo dos porciones Muchos dicen que tengo una maldición Me compré una pieza y qué bendición Que tu familia te ponga en oración Tú sabes que la musa a mí nunca me abandona El persona y Jorge somos la misma persona Pasamos la comida por el canal de las monas Yo creo que coronamos de aduana pa' ser la zona No sé lo que pienso si me medico Otra vuelta más y ya somos ricos La nieve es no guay, el perrico Directo entrando pa' Puerto Rico Cuando yo nací en el sonograma Salió una perco y mucha grama Un par de osis, par de trama Y se me nuló todo el panorama Hago chavos tirados en mi cama Una puya y te prendemos en llamas Tienes trabajo, vuelo y llama En el piso estrella, pentagrama Comidas de monstruos, tengo dos porciones Muchos dicen que tengo una maldición Me compré una pieza y qué bendición Que tu familia te ponga en oración Comidas de monstruos, tengo dos porciones Muchos dicen que tengo una maldición Me compré una pieza y qué bendición Que tu familia te ponga en oración Oye, Párpel, el personaje de Viernes 13 Concilio Musical, dímelo Rachay Ando con Wes, Fran Design Oye, comidas de monstruos, comidas de monstruos El de Viernes 13, dímelo Chilas Oye, qué Georgiané Hey Hey He Hey Gracias por ver el video